...4 grados. El sismo más excedió, el epicentro fue... Se nos está cortando la llamada, vamos a tratar de edificios, casas afectadas, en ese sentido, ¿le han reportado? Hay casas, hay edificios, hay hospitales, hay escuelas y hay... ...en vivienda, nos informan, pero todavía no lo tenemos corroborado de fallecimiento de dos o tres personas. Yo quisiera esperar a tener ya el dato preciso para podértelo dar a conocer. Y sí hay alerta de tsunami, con la Secretaría de Marina piensa que pueden ser olas de tres o cuatro metros. Estamos al pendiente de lo que nos están informando ellos y estamos...